¡Hola mis cuervitos! Hoy te cuento un algo de leyenda, mitos y fábulas. Las leyendas son narraciones que se transmiten oralmente de generación en generación. Trascienden los registros escritos pues son relatos que se han difundido de boca a boca, generalmente de generaciones mayores a las jóvenes. No obstante, su transmisión se adapta a las condiciones de nuestras sociedades, con lo que las leyendas son también comunicadas y extendidas a través de textos y libros, incluso películas. Se trata en todo caso de narraciones que hacen alusión a hechos sobre la vida humana, que pueden tener raíces históricas o no, así como mezclar realidad con fantasía. Esto último es lo que hace diferente a una leyenda de un mito, pues el mito cuenta principalmente la historia de seres divinos, y es a través de dicha historia como se fundan creencias religiosas y pautas morales. Por otro lado, tanto las leyendas como los mitos son relatos distintos a las fábulas. Se diferencian en que las fábulas tienen como protagonistas animales que hablan y que a través de sus aventuras nos dejan una enseñanza. En cualquier caso, un mismo relato puede contener elementos tanto de leyenda como de mito y fábula, y todos pueden brindar explicaciones a fenómenos naturales y sobrenaturales, así como a distintos acontecimientos sociales. En todas las leyendas suelen existir distintas versiones según el lugar específico donde se encuentran. Se dice, se cuenta que... Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Popocatépetl cuenta la leyenda que en ese imperio azteca había un importante guerrero llamado Popocatépetl que amaba a la hija de uno de los jefes, Iztaccíhuatl. Antes de irse a una guerra, Popocatépetl se despide de Iztaccíhuatl prometiendo que volverá por ella. Desgraciadamente, otro de los soldados que también estaba enamorado de ellas difundió la falsa noticia de que Popocatépetl había muerto en batalla. Cuando Iztaccíhuatl se entera, decide quitarse la vida. Tiempo después, el guerrero vuelve por ella y al encontrarse con que estaba muerta, no aguantó la tristeza y murió también. Ante esto, los dioses se conmovieron y los transformaron en dos volcanes más grandes del centro de México que actualmente llevan sus nombres, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Luego te contaré otra historia de amor, Tanabata. Esta es una leyenda japonesa. Bien, mis cuervitos, ahora nos vamos a la triada de hoy. Inhalamos y exhalamos para poder conectarnos, mis cuervis. Tómate el tiempo que quieras. Bien, y nuestra triada es el nueve de varas, el ermitaño y el caballero de varas. En la base de la baraja tenemos al diez de pentáculos. Esta triada nos marca muy firmemente el final de acontecimiento. Se repite el número nueve. El de varas y el ermitaño también de los arcanos mayores es el nueve. Además, los cambios vienen rápido. El caballo nos los dice. Y buenos cambios con la base de la baraja, que es el diez. El nueve de varas nos comunica un poco de problemas, pero que tendrás la capacidad para superarlos. Puede que tengas una vida cómoda en este momento, pero también hay signos de problemas en algunos de los aspectos menos críticos de tu vida. Profesional o personal, se contrarrestan con el doble nueve de tu triada. Los hace saber que la lucha ha sido cruenta. Incluso, puedes estar luchando, pero te lista a no dejarlo. ¿Saldrás victorioso o victoriosa, mis cuermitos? Mira la carta. Se muestra una persona agotada de estar luchando, pero no para. Tiene un punto de apoyo. Ya lo dijo Arquímedes. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Está protegido por un muro de varas detrás. Así que no sejes, mi cuermis, adelante. El ermitaño, la luz del mundo, representa la introspección, la meditación en solitario, la necesidad de autoconocimiento, de retiro del mundo, para entender mejor lo aprendido y asimilado. En esta triada, lo que respecta a tu vida amorosa, el ermitaño llega con buenas noticias en el sentido de que habla de una relación sólida y estable, sin altibajos y sin vaivenes emocionales. Tienes o tendrás un amor sereno que podrás disfrutar en calma y con la seguridad de que entre vosotros hay respeto, igualdad y equilibrio. Los nueves implican que ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. No hay más lecciones que aprender. Así que respira hondo cuando encuentres el número nueve. No es casualidad que lleve esta numeración, ya que se trata de uno de los números esotéricos por excelencia. Albricias, albricias. El mundo laboral se manifiesta en la carta del ermitaño sin cambios drásticos, aunque tal vez estás en el camino precisamente hacia la transformación, sin prisa pero sin pausa, preparando el terreno minuciosamente, más que consiguiendo logros inmediatos, lo que no deja de ser una garantía a largo plazo. Y el caballo de varas es la carta del inconformista y se puede asociar contigo si eres una persona espontánea que cambia de parecer rápidamente. Esto puede hacer que algunos piensen que eres una persona caprichosa, pero la mayoría disfrutará de tu energía. Considerada desde un punto de vista sentimental, la carta del caballo de bastos se asocia a la llegada de una persona llena de vida a tu mundo, de un personaje impulsado por un dinamismo sin igual y seguro de sus fortalezas. Se trata por tanto de una tirada muy favorable, nos marca el signo de Sagitario. Por lo tanto, atento o atenta con los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Esto tómalo si estás soltero. Consideración especial. Necesitas encarar las imperfecciones. Es necesario llegar a acuerdos con los demás, aceptar estos con el fin de permitir al progreso. Debes también esforzarte por despojar los pensamientos de desconfianza y reserva. La base de la baraja nos facilita todo. Confianza, dinero y amor. Ahora sí, mis cuervitos bellos, nos vamos a Angelópolis para visitar a Osho y a Ángela, que nos tienen noticias, pendiente con tu piedra, toma foto y colócalo a donde la veas y tu número angélico, búscalo en Google. Gracias, gracias, gracias. Y comparte si te ha gustado esta triada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!